¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete! Aquí vamos Atravesando el desierto Vamos para allá a ver al Heckel Estamos en el Safari ¡Cierto! No me di cuenta que no es el Safari No hay vuelta No hay vuelta No hay vuelta La verdad este no vuelca Pero si no tenemos los tubos Pero si no vuelca no hay diversión No hay vuelta ¡Guau! 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 ¡Gracias! Move your bike Esto ya lo vi en Viajeros Calleferos Move your bike La bolita es resho Move your bike Move your bike Move your bike Move your bike Lego el personaje acaba haciendo culo pa'l valle Custopá 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 Los dejan aquí en el asiento y nos vienen unos camellos a rescatar. La china dijo que se quede en el helicóptero. Claro. Seguro. 50 dólares, tranquila, pero más. Con la unidad son frutas. ¿Alguien roll over aquí? ¿Alguien? No raso. No es bastante. No me haces. No lo pueden decir, ¿no? No me va a la hora. No me haces más. ¿Seña? ¡Adiós! 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 Solo por haber venido a Dubái ¡Ya vales! ¿A que sí? Me voy a olvidar el WCM ya, ¿no? Sí, sí, sí Solo por haber tenido la oportunidad de venir a estar aquí ya ha valido el WCM 77 Sí, sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero allá va un nivel ¡Ya se rescatan! ¡Muy bien! 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 ¿Tienes esto todos los días? Todos los días ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Déjame ahí! Ya. Voy a decirles que saben que iban a ir en comer. Chst! Chst! Eso se lo ha pasó. Mira, agárrense, agárrense. Agárrense. No sé. What is house music? My unique form of music that gives completely a lot of expression. Oye, pero te digo una cosa. Aquí llovió porque la arena está como mojada. El final de semana, o eso, cuando te da la gana, esta gente de aquí viene entre 3 o 4 coches. Sí. Se traen sus periendas. Está difícil. No está difícil. Ah, sí. Venga. No, no, no. No, no. No, no. Eso. Ahí está. Ostras. Viva el que te tiene. Yo el Nino. Mira. Eso es el Nino. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No. Estoy tan tranquilo. y es automático Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acuerda aquí! ¡Yudas! ¡Guau! 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 ¡No! 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 Es una... ...una... ...prender, ¿no? No, ese es peper. ¡Ok! ¡Go! ¡Shit! ¡Conoc! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Renmejado! ¡Tenquilo! ¡No, no, no, no! No se quede ¡Gracias! 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 Sí, la bola se va regando ¡Ven a ver qué bonito! Música ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ya viene... ¡Aquí está! ¡Feruencia! ¡No saltar! ¡Ah! ¡My glory.. ¡My glory! I cried unto the Lord with my voice And he heard me out of his holy ear I lay me down and slept I waked For the Lord sustained me Arise, O Lord Save me Salvation belongeth unto the Lord Thy blessing is upon thy pink pink I'm from the Lord I will be calm 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 ¡Gracias! 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 Life is so easy So short So short So short A little bit tense Ale, the way I was back So short So short So short So short So short ¡Gracias! 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 ¡Cuántas vueltas va a dar! ¡Ese me la pongo a un colocón de canal, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! Gracias. Gracias.